Capítulo 34 Al regresar a la aldea, Naruto descubrió que los invasores se habían retirado, el campo de batalla que rodeaba a Konoha ahora solo contenía los cuerpos de los que habían caído. Sin embargo, los muros de la aldea aún estaban vigilados de forma vigilante, en caso de que esto fuera simplemente una pausa en la lucha. Todavía salía humo de algunas residencias, resultado de los ataques que habían sobrepasado las fortificaciones que rodeaban el pueblo. La mayoría de los incendios todavía parecían haber sido apagados. Naruto caminó en silencio a través de su casa dentro del complejo Namikaze, después de haberse cambiado de ropa, preguntándose qué debería llevar con él a Megakure cuando se fue a quedar con Conan. No había mucho que realmente valorara en esta casa. Algunos regalos de Minato, Kusina y Tji, tal vez algunos libros que estaba leyendo, pero no mucho más. Tuvo tiempo para decidir, lo más probable es que Conan lo estuviera esperando mañana o pasado un día, pero pagó estar preparado. Un rápido desvío antes de que llegara para cuidar de este personaje de Zetsu y luego pasaría algún tiempo con su hija. Al igual que con Minato, Conan era la líder de una aldea de Shinobi, ella también era una mujer adulta, y así Naruto se dio cuenta de que su tiempo podría estar dividido. Aún así, tuvo tiempo con su hija que tuvo que compensar. Sin hacer nada, Naruto se recordó a sí mismo que necesitaba tomar a Shukaku antes de irse, el Wantai le estaba sellado dentro de un gran rollo que se sostenía dentro de los niveles más bajos de la torre Okage. Lo más probable es que fuera una prisión rápida que su hijo había creado con el tiempo limitado que tenía, ya que a Naruto le resultó fácil sentir que el chakra de Shukaku se estaba escapando. Él sospechaba que pronto sería trasladado a un contenedor mucho más seguro, muy probablemente una vez que Minato hubiera terminado de reunirse con su consejo sobre el estado de la aldea. Un repentino destello de color amarillo y una explosión de chakra alertaron a Naruto de otra presencia que de repente estaba dentro de su casa. Se tensó y se preparó para dar vueltas y dar un golpe sólido a la cara de quien fuera lo suficientemente estúpido para intentar escabullirse de él, solo para relajarse cuando reconoció la firma del chakra de su hijo. Se giró para saludar a su hijo con una pequeña sonrisa, listo para saludarle la noticia de que había encontrado a su hermana, pero a su vez fue recibido por la expresión que sabía que Minato usaba solo cuando estaba actuando en su calidad de okage. Justo debajo de eso, escondido en la forma en que los ojos de su hijo miraban a los suyos, Naruto vio una pequeña cantidad de preocupación. Towsan, ¿tomaste a Tji y lo escondiste de la lucha? No saludo, solo un tono que exigía una respuesta. Naruto frunció el ceño y sacudió la cabeza, observando como la preocupación que había visto crecía y lentamente comenzó a transformarse en miedo. ¿Algo está mal, Minato? Preguntó Naruto, preocupado por lo que veía. Kugi ha desaparecido, admitió Yondaime después de solo un momento. Nunca se reportó a la academia. El ceño fruncido de Naruto se profundizó y su cuerpo se tensó ligeramente. Lo llevé a los búnkers para los civiles, quería llevarlo conmigo, pero dijo que el genin tenía que presentarse en la academia para la asignación, dijo a su hijo, cuya expresión de preocupación solo se hizo más pronunciada. He tenido a los shinobis barriendo la ciudad, la mano de Minato le acarició el cabello, una señal de su inquietud. No han encontrado nada, y no hay ninguna señal de una batalla a más de 100 metros de las murallas de la aldea. Aquí, Naruto vio que su hijo le lanzó una mirada. Salvo, por supuesto, la batalla que tuviste entre tú y la gente que llevaba túnicas a Katsuki. El hombre mayor parpadeó sorprendido. ¿Sabes de ellos? Preguntó, momentáneamente echado a un lado. Minato asintió rígidamente. Hirai ya ha tratado de mantenerme informado sobre sus movimientos, no ha habido una reunión tan grande de shinobi de rango ese antes, salvo la formación de aldeas ocultas, y especialmente no de manera organizada. Naruto reflexionó sobre la información antes de descartarla al final, sería inútil hoyo mañana, para entonces ya habrá tratado con los restos del grupo. Se encontró con los ojos de Minato. ¿Sabías que el segundo al mando del grupo es tu hermana? La pregunta fue directa, pero a Naruto no se le ocurrió una mejor manera de formularla. Como era de esperar, los ojos de su hijo se agrandaron cuando lo que acababa de decirle se hundió. Naruto había visto en la mente de Nagato que el hombre rara vez salía de Amegakure, junto con Conan. Su hija siempre estaba al lado del hombre, por lo que no era de extrañar que Minato no supiera cómo era ella. Naruto vio como los ojos de Minato se estrecharon ligeramente. Podía ver los engranajes girando en la cabeza de su hijo. Intentando conectar a Akatsuki y el ataque con la desaparición de Kji, porque no había forma de que los dos fueran incidentes separados. ¿Podría alguien en el grupo haber tomado Kji? Naruto sintió que sus propios ojos se endurecían mientras leía entre líneas. ¿Crees que Conan estaría dispuesto a hacer tal cosa? No a ella, dijo Minato, cediendo un poco. Podía ver que su padre no se tomaría la molestia de siquiera pensar en algo así a menos que hubiera pruebas, y no tenía nada de eso. Pero otros en Akatsuki, ¿podrían haberse dado cuenta de la relación de Conan con cualquiera de nosotros? Es posible que hayan tomado a Kji para alcanzarme. Naruto solo sacudió la cabeza con respecto a la teoría de su hijo, estaba cerca pero mal, los recuerdos de Nagato le decían eso. No, respondió con resolución. Ninguno de los remanentes de Akatsuki sabía de nuestra relación con Conan antes de hoy. Naruto luego se detuvo, sus ojos se entrecerraron al pensar que alguna información que había tomado de la mente de Nagato se puso en primer plano. Lo había dejado de lado con la revelación de cual era exactamente el objetivo de Akatsuki, pero recordándolo ahora, le hizo reconsiderar lo que estaría haciendo hoy. Pero, tengo algunas sospechas sobre quién podría ser. ¿Quién? Minato preguntó un segundo después, queriendo saber quién pudo haber tomado a Kji. Naruto sabía muy bien por lo que estaba pasando su hijo, el hombre de pelo blanco había pasado por eso y peor. Orochimaru. La respuesta de Minato a eso fue un ceño fruncido. Él está muerto. El padre de Yondai me negó con la cabeza. Alguien logró resucitarlo. Naruto se detuvo para tomarse un segundo para pensar cómo podría haber sucedido esto. A pesar de su creencia de que la inmortalidad no era algo que alguien debería poseer, y de cómo hizo valer esa creencia, esta no era la primera vez que se había encontrado con alguien que tenía la capacidad de regresar de entre los muertos. Un culto a algún dios pagano me vino a la mente, jasino algo parecido. Solo había habido unos pocos casos en su memoria en los que las personas habían desarrollado formas viables para lograr la inmortalidad, y en cada una de ellas, Naruto había borrado posteriormente a las personas involucradas y al conocimiento. Si Orochimaru hubiera logrado resucitar, y esto no era un doppelganger, entonces Naruto se aseguraría de que terminaría como todos los demás que habían tratado de vivir más allá de los años que el destino tenía para ellos. Incluso si esto fuera algo así, todavía morirían una muerte dolorosa. Logró convencer a Iwagakure, Tsunagakure y Otogakure para que formaran una alianza contra Konoha, informó Naruto a su hijo, quien solo asintió ante la información. Si, de los que logramos interrogar, lo sabíamos, admitió Minato, antes de obtener una mirada preocupada. Sin embargo, la participación de Orochimaru es una noticia. Si él realmente está vivo, entonces Orochimaru tomando Pugi comienza a tener algún sentido. ¿Y cómo es eso? Naruto le preguntó a su hijo. Lo mataste, contestó Minato sin rodeos. Además de eso, de lo que conseguimos recuperar de sus escondites en Konoha y sus alrededores, Orochimaru había comenzado a desarrollar una fijación con poder, líneas de sangre específicamente e inmortalidad. Si regresaba para descubrir que no había envejecido ni un día, eso solo sería un incentivo suficiente para perseguirte, sin importar las habilidades que demostraste antes de matarlo. Eso está muy bien, dijo Naruto, pero eso implica que vendrá después de mí, lo que solo puedo adivinar, un intento de capturarme antes de realizar una serie de experimentos para comprender cómo puedo hacer lo que puedo. Lo acusamos de secuestrar a Pugi, ¿cómo se vinculan estas dos teorías? Minato dudó por un momento. Orochimaru es lógico, un genio, comenzó. Debe darse cuenta de que lo derrotaste fácilmente antes, y que la segunda vez no sería diferente. Pero, asumiendo que sabe que el niño hereda de sus padres, podría lograr lo mismo que él quiere con alguien de tu sangre. Una expresión rígida llegó a la cara de Minato cuando se hizo evidente en cuanto a lo que Orochimaru planeaba hacer con su hijo. Lo encontraré, Minato, prometió Naruto al ver los rasgos de su propio hijo. Minato pareció relajarse un poco ante eso, pero no lo hizo completamente. Pero, para hacerlo, necesitaré un poco de sangre de Pugi si tienes algo. Minato simplemente asintió ante la solicitud y ya se estaba moviendo para recuperar lo que su padre necesitaba en el momento en que las palabras salieron de su boca, queriendo que su hijo fuera lo más rápido posible. Desapareció en un borrón amarillo a través de la puerta abierta. Naruto vio como su hijo se iba, sabiendo que volvería en un momento. Echando un vistazo alrededor de su casa, Naruto decidió que continuaría empacando cuando regresara con su nieto. Actualmente, necesitaba centrarse, su chakra había crecido enormemente en los últimos años y ahora estaba llegando al punto en que Naruto no podía soportarlo, al menos sin un mes o dos de entrenamiento real. Si bien siempre había tenido él, porque Naruto dudaba seriamente de que cualquier ser tuviera más que él, la reserva de chakra más grande de cualquier ser vivo, nunca había dejado de crecer. Hubo periodos más lentos que otros, pero a diferencia de lo que le sucedió a la mayoría de las personas cuando envejecieron, la capacidad de su cuerpo para producir chakra nunca se había degradado. Naruto sabía que esto era gracias a la juventud de su cuerpo. El chakra puro estaba compuesto de chakra yin y yang. El chakra yang fue producido por el cuerpo a través del movimiento y el ejercicio, mientras que el chin rajin vino de aprender y expandir la mente. Naruto siempre tuvo un montón de chakra yang, sus andanzas y movimientos se aseguraron de que fuera abundante, pero su flujo de yin chakra había disminuido un poco hasta hace poco. Mientras que Naruto sabía que nunca se volvería omnisciente, había detenido sus actividades académicas después de un cierto momento de su vida. Las ciencias de las naciones elementales habían sido terriblemente bloqueadas hasta la creación de las aldeas ocultas, aquellas lo suficientemente inteligentes como para investigar y experimentar, ya sea muriendo antes de que sus conocimientos pudieran ser compartidos o acumulados, manteniéndolos dentro de clanes. Con la guerra generalizada ya no es un problema así, al menos tanto como solía ser, las ciencias podían crecer y expandirse. Fue sobre estos nuevos inventos, estos descubrimientos que permitieron una mejor comprensión de cómo funcionaba el mundo, lo que provocó un resurgimiento en la producción de chakra yang del cuerpo de Naruto. El resultado fue el chakra yang recién creado que se mezcla dentro de su chakra yang en exceso para permitir que un chakra más puro fluya libremente a través de sus bobinas. Fue en este punto, sin embargo, que un problema se hizo evidente. Las bobinas de chakra de Naruto se habían expandido a su punto máximo hace siglos. Esto fue parte de la razón por la que su chakra era mucho más denso que otros. Con sus bobinas estiradas tanto como podían, su chakra se compactó con fuerza, lo que, gracias a su eterna juventud, no había hecho estallar sus bobinas de chakra ya que no tenían la fragilidad que alguien de su edad debería tener. A pesar de que originalmente tenía orígenes místicos, la red de chakras era visible con el ojo humano y era similar a un sistema cardiovascular secundario que fluía por todo el cuerpo. Las propias bobinas de Naruto se habían expandido hasta el punto de que ahora era su propio cuerpo lo que lo impedía, la carne alrededor de sus bobinas en el interior de su cuerpo era la razón por la que ya no podían crecer. Esto primero había llegado a su aviso como un problema real cuando se había enfrentado a Nagato y sus títeres. Su piscina de chakra se estaba volviendo demasiado grande para que él pudiera manejarla adecuadamente. Muchos de los ataques que había usado, mientras que simplemente la manipulación de diferentes formas de chakra, eran increíblemente intensivos en su mayor parte. En su ira, Naruto, conscientemente, simplemente trató de empujar un montón de chakra por un tubo para alimentar sus ataques. Normalmente, el exceso de chakra de tal cosa se desangraría en el aire, pero debido a su piscina de chakra más grande y su chakra más denso, Naruto ahora podría usar cantidades más pequeñas de chakra para atacar los ataques que deberían haber requerido más chakra. Combinando esto con el hecho de que ya había estado usando más chakra del que necesitaba para atacar, significaba que la fuga creaba una envoltura visible a su alrededor antes de que se dispersara. Si bien esto se resolvió más bien simplemente al esforzarse hasta sus límites, para revalorizar mentalmente la fuerza de su chakra, fue más fácil decirlo que hacerlo en este día y en esta época. La humanidad poblaba casi todos los rincones del mundo y la comunicación instantánea ya no era algo que se restringiera sólo a los expertos en finjutsu. Las posibilidades de que lo vean, y las consecuencias de su flexión, sin duda, serían altas. Podría crear otra isla pensó Naruto mientras esperaba que su hijo regresara. Similar a la que le di al Big, fue sólo un segundo después que sacudió la cabeza y desechó el pensamiento. Y sólo lo usaría una vez cada cinco siglos más o menos. No tiene sentido, especialmente por el tamaño que tendría que tener para entrenar de verdad. Luego están los sellos defensivos que tendría que colocar, junto con los sellos para ocultar la isla en sí. Sería demasiado tiempo perdido para algo que usaría con poca frecuencia. Aún así, la idea tenía algún mérito. No era como si no tuviera tiempo en el futuro, pero simplemente no lo tenía ahora. A diferencia de Minato, Conan, con quien planeaba pasar al menos un año antes de moverse de un lado a otro entre sus hijos, no lo conocía lo suficiente, ni viceversa, para que se sintiera cómodo con él simplemente desapareciendo durante días, tal vez semanas, a la vez. Naruto volvió a concentrarse en el mundo que lo rodeaba como una firma de chakra registrada en sus sentidos, Minato había regresado. Su cabeza giró hacia la fuente, encontrando que su hijo había regresado, un frasco de sangre sostenido en una mano. ¿Esto es lo que necesitas? Minato cuestionó el instante en que la mirada de su padre estaba sobre él. Naruto simplemente asintió y sin decir nada extendió su mano hacia el frasco. Fue entregado un segundo último. ¿Podría enseñarse esto? Preguntó el Yondaime después de un momento. ¿Cuál es la técnica que vas a realizar para rastrear Akhi? Se puede enseñar todo, respondió Naruto, pero supongo que te estás preguntando si podría enseñarse en un tiempo razonable. Minato asintió. Entonces no, no, a menos que tengas varios años que estés dispuesto a dedicar a aprender la técnica. Entonces te dejaré con eso, le dijo Minato a su padre, moviéndose para irse una vez más. Tengo que volver a coordinar los esfuerzos de reconstrucción y socorro. En la puerta abierta, el Yondaime se detuvo. Por favor, encuéntralo rápido, Tousan. Naruto asintió ante el tono de súplica de su hijo antes de que el hombre desapareciera en un destello amarillo. Ahora solo, Naruto se dispuso a localizar a su nieto. Al igual que el resto de sus técnicas, la forma en que planeaba encontrar a Akhi consistía en manipular libremente el elemento, que en este caso sería sangre. Similar a todas las cosas que vinieron del cuerpo, como el cabello, la piel y el chakra, siempre habría una conexión entre él y su huésped, un vínculo que era increíblemente difícil de romper. Era este vínculo que Naruto iba a usar para encontrar a Akhi. Sosteniendo el frasco entre ambas manos, Naruto vertió lentamente su chakra en el líquido que contenía, sus ojos se volvieron de color rojo sangre mientras lo hacía. Encontrar la conexión entre él y su origen fue un poco más difícil de lo que recordaba cuando practicó la técnica por primera vez, pero eso se atribuyó fácilmente a la edad de la muestra de sangre. Un periodo prolongado de tiempo fue la forma más fácil de romper el vínculo que el cuerpo comparte consigo mismo. Tocando la conexión dentro del frasco de sangre solo un poco, Naruto envió la más pequeña astilla de su chakra, impresa con la voluntad que pudo manejar. Naruto no podía sentir el chakra que envió a la conexión, habiendo terminado donde estaba Akhi, lejos del alcance de la zona que sus sentidos encapsulaban, pero el frasco de sangre sí. Con el cuerpo de Akhi actuando de manera similar a una estrella, el frasco cayó rápidamente bajo su campo gravitatorio, intentando alejarse del agarre de Naruto en una sola dirección. Hacia el norte, se dio cuenta. Sabiendo a dónde ir, Naruto desapareció de la habitación en un destello de color, dejando la puerta de su casa abierta. Volvería en un momento después de todo. Fue cerca de la frontera norte de Inokuni, en medio de uno de los muchos bosques que conformaban la tierra, que Naruto encontró a su nieto secuestrado, colgando del hombro de Orochimaru. El hombre con forma de serpiente estaba en medio de aterrizar en una rama de árbol, con una sonrisa sutil en su rostro que Naruto tendría un gran placer en limpiarse. Experimentando el tiempo a un ritmo más rápido que el shinobi supuestamente muerto, Naruto aprovechó la oportunidad para estudiar al hombre, con el objetivo de ver si había alguna diferencia entre esta persona y el hombre que había matado hacia 12 años. Era de carne y hueso, no de un títere, aunque eso aún dejaba la posibilidad de un clon de algún tipo. Más preguntas entraron en la cabeza de Naruto mientras consideraba las muchas posibilidades de cómo Orochimaru podría haber regresado de su aparente muerte. Fue un minuto más tarde, en lo que respecta a la percepción del tiempo de Naruto, que actuó. Saltando para aterrizar en la rama del árbol en la que Orochimaru estaba actualmente, Naruto conectó su pie al lado del antiguo Sanin, cuando el tiempo alrededor del macho mayor comenzó a acelerar una vez más. Arrebatando a su inconsciente nieto del agarre aflojado del hombre, el hombre de pelo blanco luego saltó al suelo del bosque, donde colocó al hijo de Minato a la sombra de un árbol, a varios metros de su secuestrador. Azuto, Naruto se lanzó de nuevo hacia el secuestrador, que había logrado enderezarse y aterrizar de nuevo en la tierra. Una viciosa patada en el centro del pecho del shinobi lo empujó hacia atrás, dejando los pies en el suelo. Antes de que Orochimaru se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, una mano, colocada en la parte posterior de su cabeza, forzó su rostro en un abrazo muy cercano con la tierra debajo de él, seguido por el cuerpo del hombre. De pie sobre el antiguo shinobi de Konoha, Naruto no perdió tiempo en usar Shinton, liberación de la mente, para profundizar en sus recuerdos. No estaba de humor para hablar con alguien que de alguna manera había logrado regresar de la muerte. Fue con cierta sorpresa que Naruto se encontró, no con ningún tipo de defensa sino con un contraataque. Orochimaru estaba tratando de superar la mente de Naruto a través de la conexión que el hombre mayor había formado entre los dos. Aún así, a pesar de su sorpresa momentánea en el contraataque, Naruto fue capaz de aplastar la resistencia con el equivalente a un golpe de nivel de la casa. Nada lo detuvo, no es que los escasos ataques que Orochimaru le había lanzado en realidad tuvieron éxito, Naruto desgarró la mente de su víctima con la delicadeza de un elefante. Lo que encontró hizo que Naruto frunciera el ceño con irritación y enojo. La persona que estaba antes era Orochimaru, no era un clon ni nada por el estilo, era exactamente la misma persona que Naruto había matado hacía tantos años. Él no había sobrevivido, ni siquiera tenía la inmortalidad, pero lo que sí tenía era un medio seguro para resucitar a sí mismo. Usando un tipo de clon hecho de chakra, junto con la técnica desarrollada, aparentemente por Tobirama Senju, para resucitar temporalmente a los muertos, Orochimaru pudo regresar para devolver su alma y chakra al plano mortal después de la muerte. Luego, a través del uso de un participante dispuesto, aunque no estaba dispuesto a funcionar igual de bien, y de una técnica de creación propia, pudo transferir su alma de su cuerpo temporal a uno permanente, y así regresar a la tierra de los vivos. Fue una de las cosas más horribles, amorales y provocadoras de rabia que Naruto había visto en sus largos años de vida, nivelando con la creación enérgica de la Hintsuiki. Eso no fue entonces el de todas las cosas que la persona debajo de Naruto había hecho en su búsqueda de tal conocimiento. El asesinato fue una de las mejores cosas que había visto en la mente de Orochimaru, y fue una de las mejores maneras en que cualquiera que fue capturado por el invocador de serpientes podía permitirse el lujo de dejar su presencia. Naruto se arrastró de la mente del hombre despreciable al sonido de él soltando una risa dolorida, y una sonrisa que amenazaba compartirle la cara pálida. Así que ya sabes, Orochimaru sonrió con desagrado, a pesar de no poder girar la cabeza y mirar a Naruto, lo que era más seguro que varias costillas rotas. Sabes que no importa lo que me hagas aquí, simplemente regresaré lo suficientemente pronto, que seguiré regresando hasta que obtenga lo que quiero. Él dio una risa oscura. Tendría que agradecerte, Naruto Namikaze, aunque no es la inmortalidad que había previsto, todavía es mejor que nada. Debido a que su mejilla estaba besando el suelo, con la mano de Naruto aún presionando la mejilla opuesta para evitar que moviera su cuello, Orochimaru fue incapaz de presenciar la expresión de eira de Naruto fundiéndose en una de diversión. Sin embargo, el antiguo miembro de Sanin se sintió cuando fue tirado hacia arriba por la parte de atrás de su ropa, experimentando ingravidez mientras se movía por el aire. La sensación terminó rápidamente cuando impactó un árbol, la corteza se agrietó y el tronco casi se partió en dos por la fuerza. Deslizándose hacia abajo para descansar en la base del árbol, Orochimaru levantó la vista, su sonrisa de dolor se transformó en una expresión de ligera confusión ante la expresión en el rostro de Naruto cuando el hombre se acercó. ¿Honestamente crees que eres el primero en ganar la inmortalidad? Cuestionó Naruto, entretenido por la falsa creencia de Orochimaru en su superioridad. Ha habido un montón, el pie de Sanin se levantó e intentó golpear la entrepierna de Naruto. Fue un tiro sucio, pero Orochimaru sabía con quién estaba luchando, siempre que conectara golpes contra el otro hombre, no le importaba cómo lo hacía. En vano, Naruto dejó su propio pie y lo levantó por encima del tobillo de la pierna de ataque de Orochimaru antes de que Naruto bajara el talón con fuerza. El tobillo se rompió y Orochimaru lanzó un fuerte siseo por el dolor, pero nada más. Antes de ti. Así que pregúntate, ¿por qué no están todavía hoy? Naruto terminó sus palabras con diversión en sus ojos. Sabiendo que con una pierna fuera de servicio que había cumplido, especialmente contra un oponente del calibre, el Sanin se resignó a su muerte, al menos por el momento. A pesar de las palabras de Sanin, Orochimaru los rechazó como un intento de sacudirlo, manteniéndose firme en su creencia en su método de inmortalidad. Naruto vio la aceptación en los ojos del ex miembro de Sanin, y soltó una pequeña risita a pesar de lo que estaba a punto de hacer. Orochimaru era lo mismo que todos los demás que habían alcanzado la inmortalidad, creyendo que sus métodos para retener su vida estaban asegurados y que nada podía superarla. Todos y cada uno que Naruto había traído a este punto parecían iguales, esperaban la muerte, pero no anticiparon que los mantuviera por mucho tiempo. En todos los métodos para obtener la inmortalidad que he visto, comenzó Naruto, siempre hubo una debilidad en la forma en que lograron lograrlo. Inclinándose, agarró a Orochimaru por la parte delantera del cuello, el hombre no hizo nada por luchar, y lo levantó del suelo antes de empujarlo contra el árbol, que gemía la presión ejercida sobre su débil tronco. Ustedes, continuó el anciano, refiriéndose a aquellos que habían buscado la vida sin fin, siempre se centran demasiado en el aspecto físico de la inmortalidad, curan el cuerpo de las lesiones y lo hacen más resistente y aseguran que se haya hecho un daño permanente a tu cerebro o mentalidad. La mano libre de Naruto se encendió de repente en un fuego púrpura, sus ojos brillaban del mismo color bajo la ilusión que los cubría. Win, Jin y Jan se combinaron internamente para crear una naturaleza de chakra que, aunque limitada en sus usos, era posiblemente la naturaleza más poderosa posible. Empujando hacia adelante, Naruto empujó la mano ligera directamente en el pecho de Orochimaru, el hombre se quedó sin aliento por el repentino escalofrío que penetró su cuerpo, cortando a través de años de disciplina Shinobi. Una mirada hacia abajo reveló que, mientras la mano había perforado su ropa, la tela no estaba rota, ni la sangre se estaba escapando de ningún tipo de herida. Este no fue un intento ordinario de matarlo, se dio cuenta el invocador de serpientes. Sin embargo, comenzó de nuevo Naruto, continuando desde donde había cesado, ustedes siempre se olvidan de defender el aspecto espiritual de la inmortalidad, su alma. La última palabra tuvo un énfasis malsano en la mente del ex miembro de Sanin, que solo se agravó cuando Naruto hundió su mano más en el pecho de su prisionero, hasta que la muñeca desapareció y la realdad se extendió. En ese instante, Orochimaru supo que estaba en peligro, que tenía que escapar o que algo irreversible sucedería. Comenzó a luchar, cambiando su peso mientras intentaba deslizarse de la sencilla túnica gris que cubría su cuerpo, la forma más rápida de escapar sabiendo que un intento más físico contra Naruto era inútil. Estas acciones se detuvieron cuando, con un tirón de la mano aún hundido en el cuerpo de Orochimaru, Naruto obligó a Orochimaru a interrumpir sus intentos de escapar como un dolor diferente a cualquier otro disparo en todo su cuerpo. No era físico, ni mental, era algo completamente distinto, algo a lo que Orochimaru no estaba acostumbrado. Mirando a los ojos a la persona que había intentado usar a su nieto en un conjunto de experimentos enfermos y depravados, Naruto no se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. Tirando más e ignorando a Orochimaru cuando el hombre comenzó a gritar de dolor, Naruto retiró la mano que había empujado hacia el hombre. Lentamente, emergió del cuerpo de Orochimaru, acurrucándose en un puño a pesar de haber sido una palma abierta cuando Naruto la había empujado. Los gritos aumentaron en volumen una última vez, mientras que con un tirón final, Naruto liberó su mano. En el mismo momento, Orochimaru se desplomó sin huesos, su cuerpo se derrumbó en el suelo del bosque mientras Naruto soltaba la bata que había sostenido para sostenerlo, respirando pero sin mayor actividad cerebral. Naruto no prestó atención a la capa exterior del invocador de serpientes, más interesado en la esfera azul opaca que sostenía, pulsando, en su mano. Naruto lo estudió por unos momentos, girando su mano para observarlo desde diferentes ángulos. La esfera, el alma de Orochimaru, luchó minuciosamente, intentando escapar de su agarre, aparentemente consciente de lo que estaba a punto de suceder, pero Naruto simplemente la apretó con más fuerza. Konton, Soul Release, la naturaleza del chakra derivada de la combinación de viento, Yin y Yang, le dio al usuario la capacidad de manipular el alma de la elección del usuario. Fue extremadamente letal en extremo, ya que la única forma de luchar contra un usuario de Konton era también saber cómo controlar la misma naturaleza. Por lo tanto, una vez que alguien que usa Konton logró agarrar el alma de otra persona, no había libertad a menos que el usuario dejara que sucediera o fuera asesinado. Si Naruto hubiera dejado de lado su alma tal como era ahora, Orochimaru habría muerto, entonces probablemente resucitaría uno de los muchos Kagebunshin que había esparcido por las tierras, listo para resucitarlo de entre los muertos si no lo enviaba. Señales en momentos específicos. Eso era inaceptable. En cambio, Naruto infligiría lo que, según él, era el peor castigo posible que podía transmitir a alguien. Las tierras puras fue el lugar donde todos terminaron después de la muerte, donde las preocupaciones mundanas y las emociones y sentimientos negativos no tenían lugar. Fue donde el alma fue a por la paz después de que el cuerpo fue comprometido. Pero las tierras puras no era simplemente el lugar donde se relajaban las almas, sino que también se limpiaba el alma de su memoria y personalidad antes de regresar a la rueda de la vida, para reencarnarse en el plano mortal como pizarras limpias. Naruto sintió que las tierras puras tenían el derecho de todo ser sensible, y que negar a uno su lugar de descanso final era el acto más atroz. También fue el peor de los castigos. Esta fue una de las razones por las que Naruto no había matado a Nagato, porque el antiguo usuario de Rinnegan habría ido a un lugar que no se merecía. Permitiría que el líder de Akatsuki guisara el reino de los vivos, sabiendo que casi había condenado al mundo al dolor y al sufrimiento en una escala invisible, exactamente lo contrario de lo que había estado tratando de lograr. Saber que se había equivocado, que un dios estaba equivocado, sería un castigo mucho mejor que el dolor de la muerte. Destruiría la psique de Nagato y lo obligaría a admitir que no era un dios, o lo volvería loco. Para las personas como Orochimaru, sin embargo, aquellos que habían obtenido una forma de inmortalidad, para extender su vida más allá de lo que se les permitía, la muerte no resolvía nada. Volverían eventualmente, tal vez su mente estaba rota, su cuerpo tenía cicatrices, pero se recuperarían. Solo había un castigo suficiente, permanente e irreversible como era. Sosteniendo el alma luchadora de Orochimaru, un alumno por un tiempo, tan corto como era, Naruto le dio una última mirada antes, frunciendo el ceño, apretó su mano en un puño. Por un momento, el alma se resistió, deteniendo la apretada mano de Naruto. Incluso con la pequeña cantidad de sorpresa que Naruto sintió en el alma del Orochimaru logrando luchar contra su final, la aplastó un segundo después, apretando un poco más fuerte. No hubo ningún sonido que significara la verdadera muerte de Orochimaru, ni un grito final ni un brillo del sol para indicar que una persona tan horrible fue borrada de la existencia. La pequeña bola de luz azul era simplemente apagada como una pequeña llama. Naruto no se movió por unos momentos, simplemente asumió el hecho de que la persona que era Orochimaru ya no tenía, y nunca tendría, una presencia física en las naciones elementales. A pesar de la forma rápida en que había actuado, Naruto detestaba la destrucción completa del alma de cualquiera. Era un arma de último recurso. Desafortunadamente, Orochimaru había probado que había estado dispuesto a perseguir a su familia, y eso era algo que Naruto no soportaría. Además, el ex miembro de Senin había llevado a cabo un método de resurrección, algo que haría realmente difícil matarlo en la mejor de las circunstancias. A pesar de conocer la ubicación de todos los clones de la sombra que Orochimaru había enviado al mundo, el hecho era que todavía había muchos seguidores de Orochimaru que estarían dispuestos a realizar la técnica de Edo Tensei para devolverlo a este mundo. No, es mejor asegurarse de que el hombre esté fuera del camino permanentemente que demostrarlo en un momento en el que podría costarle a Naruto algo caro. Soltando un fuerte suspiro de alivio al saber que Orochimaru ya no existía, y que Kji, Minato y Kusina estaban a salvo de las ambiciones del hombre, Naruto se alejó del cuerpo comatoso a sus pies, dejándolo para que se pudriera, y se dirigió hacia donde estaba. Había ocultado la forma a un inconsciente de Kji. Xxxxxxxx en el camino de regreso a través de Konoha, Naruto dejó caer a Kji en la casa de sus padres, metiendo al niño en la cama para que su cuerpo comiera cualquier droga que lo mantuviera fuera de combate. Obviamente, se había asegurado de que nada malicioso permaneciera dentro del cuerpo de su nieto antes de dejarlo solo, algo por el estilo habría encajado bien con la personalidad de Orochimaru. Ni los recuerdos de Orochimaru, ni el propio cheque de Naruto, afloraron otra cosa que no fuera la droga que se usó para mantener al ki inconsciente, por lo que Naruto decidió simplemente permitir que el niño duerma la droga. Enderezando las sábanas de la cama de su nieto, Naruto decidió que iba a informar a Minato que le habían devuelto a su hijo antes de continuar con el embalaje. Le había dejado a Minato decirle a Kusina que su hijo había sido devuelto, lo cual sucedería después de que él le dijera que Ki había sido secuestrado en primer lugar. No se le había escapado. El abuelo se dio cuenta de que ella no había aparecido cuando Minato le informó que Ki había desaparecido. Esto solo dejó la idea de que ella ya estaba buscando, lo cual era improbable dado que Minato había dicho que ya habían buscado en todo Konoha, o que no se lo habían dicho. Naruto estaba muy inclinado a creer lo último. sacudiendo la cabeza para disipar sus pensamientos sobre la realidad.